¿Qué es la decisión tomada? Estoy contando un sueño. Los sueños, los sueños... Se hacen realidad. No, hay que hacerlo realidad. Y se hacen construyendo, trabajando. No es una decisión que yo quiero hacer tal cosa y tal cosa se va a hacer. No, hay que construirlo. Justamente, justamente es el cambio cultural que tenemos que construir en los puntanos. 2017, las elecciones de 2017 son las que le terminan de definir si va a ser candidato en 2017. No, no, el 2017 es una elección importante, muy importante. Vamos a trabajar muchísimo para tratar de ganar. Cada vez hay más cartelería de Adolfo 2017. Sí, porque mis amigos, el pueblo de San Luis me pide que sea candidato a senador. ¿Y usted? Yo estoy dispuesto, si me lo pide voy a hacer. Pero ya la gente se lo pide, ya lo van a ir a los dirigentes. Bueno, tranquila, ya va a llegar la hora. Gracias.